que tal amigos coleccionistas ya estamos aquí en un vídeo más de nuestro canal y ahora que es pues día de las fiestas patrias aquí en méxico vamos a hablar un poquito de un cómic que se publicó dentro de lo de batman el mundo mi nombre es francisco abraham miembro del club de coleccionistas de cómic de tampico sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas bien pues dentro de este tomo que salió hace un buen tiempo este lo checamos hace ya bastantitos meses aquí en el canal así que pues si quieren pasar a checar todo lo que contiene este tomo pues ahí les voy a dejar al último un link para que pasen ustedes a ver lo que checamos de esta publicación de smash bien ahora a lo que nos atañe pues prácticamente vamos a ver este tomo que tenemos aquí este cómic de ocho páginas solamente ya que estos cómics eran publicados solamente con pequeñas partes así que éste lo manejamos como si fuera para nosotros un manchot aquí tenemos la edición de méxico esta que también viene siendo la portada de esta misma edición pero aquí en méxico esta es la portada del cómic que que fue hecho por artistas mexicanos ya que cada uno de estos artistas tuvo la genialidad en manera de hacer un trabajo con el caballero de la noche en cada uno de sus respectivos países así que aquí tenemos este tomo que es el de méxico ocho paginitas que vamos a checar aquí en este en esta lista de reproducción de one shot para empezar aquí tenemos lo que es esta imagen donde se ve una mujer tipo prehispánica atrás de fondo y enfrente a batman con una linterna y todavía más atrás de ella se alcanza a distinguir una una luna o sea que es de noche en la oscuridad aquí en méxico con una mujer tipo la llorona pero pues es otra representación de tantas mujeres que han muerto y que pues aquí viene siendo alusión a todas ellas que pues hay en nuestro país o que ha habido todos estos casos de feminicidio durante tantos y tantos años así que esto es parte de lo que tiene que ver con este cómic como verán pues se señalaban aquí en cada hoja de inicio de cada uno de los capítulos que es un cómic el país a donde representa y que es lo que viene siendo la sinopsis de cada uno de los autores o sea los créditos autorales con una breve explicación aquí tenemos que este capítulo especialmente el de méxico se llama funeral tenemos que el escritor es alberto chimal rulo valdez también conocido dibujante de cómics es el el que le mete los colores y el artista o sea el dibujante las tipografías las letras son de eduardo lópez castal también excelente trabajo rulo valdez y edgar gómez álvarez son los que manejan la portada que es la que acabamos de checar ahorita y aquí viene un resumen de cada uno de los dos alberto chimal aquí viene explicando qué es lo que hizo y todo el trabajo que ha hecho en este breve resumen imagino que también ha hecho otras cosas pero aquí con breve resumen de cada artista te presenta lo que cada uno ha hecho y también el de rulo valdez bien pues hicieron un buen trabajo la verdad reconozco que pues aquí en méxico hay muy buenos artistas ya saben que pues aquí en el canal a veces checamos cómics mexicanos pero pues la mayoría son mexicanos que han hecho trabajos aquí en méxico con sus propios personajes como destructor el bulbo karmatron etcétera no y ultrapato muchos muchos entonces aquí pues es un trabajo de un personaje norteamericano un personaje tan importante si no es que uno de los más importantes el top el top 1 o 2 de de superhéroes a nivel mundial y pues es ni más ni menos que batman así que pues esta historia parte de cómo bruce wayne viene a la ciudad de méxico a tener una reunión de negocios y pues voy a leer algunas partecitas para que se den cuenta cómo lo va narrando o contando ya que pues si es parte de lo que es este one shot ciudad de méxico no importa si visto como bruce wayne o como batman no me gustan los viajes de negocios pero a veces no se puede evitar o sea está en un viajecillo ahí para acá para méxico de negocios no y estos tonos grises en cuanto a los recuadros te hablan de que está hablando bruce wayne vamos a encontrar unos tonos morados en otros recuadros que son estos que están aquí y es donde está hablando este esta mujer que pues representa para méxico estas mujeres que han desaparecido o han sido asesinadas y aquí continúa batman pensando hoy hubo comida con empresarios mexicanos charlas en privado una visita guiada y aquí es donde van en un auto van viajando y es donde él alcanza a distinguir esta mujer y que se aparece de vez en cuando como si fuera acabada de asesinar y aquí se alcanza a distinguir ella y ya entra con lo que su recuadro moradito donde está hablando y ella es la que dice escucha escucha es la que está tratando de comunicarse con alguien en este caso pues la comunicación es directa con batman y él aunque no se nota que la escucha si se ve que que nota que que ella existe o que estuvo ahí o que ocurre algo la gente se junta al ver que a lo mejor murió alguien pero cuando ya buscan ahí pues no hay nadie eso es normal según te lo comenta el que va de acompañante de bruce wayne aquí en este luego luego en esta partecita te va explicando que es la atormentada entonces dice me decía que pensó que atacaban a una mujer por desgracia si sucede y no hay mucho que se pueda hacer señor wayne o a lo mejor vio a la atormentada es una leyenda una mujer fantasma que siempre se ve a punto de ser atacada y pide ayuda pero no se le puede alcanzar como el barco fantasma como se llama el holandés errante y él explica esto a batman a bruce wayne donde pues acaba de tener esa ese momento paranormal ya en la noche cuando ya se supone que todos duermen pues batman sale a la ciudad de méxico y eso hace que se vea pues algo muy padre tener a batman aquí en nuestra ciudad bueno no en mi ciudad en realidad pero si en nuestra capital actuando pensando yendo a ese lugar pues como no dando a creer lo que vio o lo que le contó él sino que él cree en verdad que algo pasó y va a buscar a esta mujer entonces aquí ya batman va pensando qué es lo que pues lo que lo mueve a intentar qué es lo que está pasando y entonces él también piensa qué es lo que lo que viene no dice por suerte sigo en la zona la ciudad de méxico es mucho más grande que goddamn city eso es padre no ver que que habla batman refiriéndose a nuestra ciudad a la ciudad de méxico y aunque la he estudiado no vengo con frecuencia dice esto no será fácil y ni siquiera estoy seguro de que haya una víctima pero la inquietud es una llamada irresistible y ella va también como que comentando sobre la ciudad lo que badman está experimentando también ella lo va como que explicando dice la ciudad parece hecha de luces pero su alma es oscura piedra antigua desgastada por los siglos metal madera plástico sus habitantes le dan sus cuerpos y sus vidas comen y beben pelean y deliran en sus viejos palacios o sea se refiere muy bien a esta antigua ciudad una de las más antiguas de américa y la verdad está muy bien planteada la explicación la aventura al momento de que badman ya llega a un lugar también ve como hay lugares antiguos viejos y se van mezclando los pensamientos de badman con los comentarios que hace este personaje femenino al momento de que llega se da cuenta de que si han asesinado a alguien llega a un lugar como tipo bodega que ha servido de muchas maneras dice badman esta es una casa antigua siglo 19 a juzgar por su estado se usa como bodega entra y sale mercancía una empresa de comercio informal tal vez piratería y ella agrega su comentario y dice cada lugar ha sido muchas cosas y en cada lugar ha habido muerte o sea se refiere a todos los lugares donde ha fallecido alguna mujer víctima de la violencia en nuestro país entonces aquí se supone que a ella le ha asesinado su propio esposo badman lo encuentra y empieza la pelea el susto que se lleva esta persona y la persecución aquí enseguida pues termina en cuestión de segundos rápidamente badman lo tiene ahí y después de esto de que ya ha sido pues capturado por así decir lo que lo deja ahí con los policías que llegan llega a conocer a lo que es este personaje a la tormentada ya que él bueno no a conocer sino que ella le sigue haciendo un llamado y él se acerca a donde pues la puede la puede ver dice él claro que tomé su teléfono y he estudiado el acento refiriéndose a cómo termina con este personaje asesino de esta mujer y dice esto debería cerrar el caso ya al momento de que cierra el caso pues viene el encuentro dice entonces la veo y aquí está el dibujo muy bonito refiriéndose con este diseño muy antiguo y prehispánico a lo que teníamos antes en nuestras culturas prehispánicas no y ella ya habla con él o al menos él piensa eso hiciste un bien a arely que es la asesinada y ahora tal vez puedas ayudarme a mí entonces lo va guiando y llega al templo mayor al aquel templo de hace tantos años de los aztecas no ahí es donde llega batman y encuentra el cuerpo de ella aquí rápidamente al buscar pues dentro de las excavaciones que se supone que son excavaciones que no son tan profundas ahí le encuentra baja algunos metros y le encuentra y dice esta excavación es reciente llegó a las llegó a las primeras capas de construcción de la pirámide iban a llegar aún más abajo pero desistieron y las ciudades siempre están enterrando su pasado esa frase me quedó muy marcada las ciudades siempre están enterrando su pasado reconociendo que muchas cosas las enterramos y hay algunas otras que las olvidamos principalmente lo que es algo que nos causa tristeza vergüenza o un sentimiento de repulsión y dice cada lugar ha sido muchas cosas y ella ya le saluda al momento que la encuentra aquí en esqueleto ella dice hola y en cada lugar ha habido muerte dice batman a juzgar por los cuerpos esta fue una mujer murió de un golpe en la cabeza y quedó sin enterrar este tendrá que ser su funeral como bien dice el nombre del capítulo que le corresponde a méxico y aquí ya le da una sepultura y ella dice gracias junto con otra mujer que va apareciendo ahí que me imagino que es arely la que acaba de sufrir el asesinato y ella dice arely a mí se nos hizo hoy algo de justicia tal vez si pueda lograr justicia para el resto de nosotras y aquí se ve donde aparecen más mujeres dando el final batman se retira y aquí aparecen más fantasmas de más mujeres que han sido asesinadas a lo largo del tiempo y al final fin qué tal pues esto es lo que le tocó a méxico a mí me me gustó que trae algo muy tradicional muy de nuestra cultura algo paranormal que ocurrió hace tanto tiempo que sigue ocurriendo pero principalmente porque te trae una situación presente la situación de las personas desaparecidas de principalmente las mujeres que han sido asesinadas y que a lo largo de los años han pasado sin ser escuchadas aquí se hace escuchar pues este personaje y batman logra hacer algo de diferencia en cuestión de lo que ocurre con ellas pues bien fue un buen capítulo un buen one shot algo muy bonito algo muy de nuestro país y para mí pues es algo de los que en esta publicación de este tomo viene siendo algo muy valioso tener algo de méxico dentro de lo que son páginas que son del caballero de la noche bien pues por nuestra parte es todo espero les haya agradado este chequeo en este día que estamos de fiesta de nuestra revolución de nuestra independencia de méxico perdón y pues que pues ojalá y sigan habiendo más proyectos como este gracias por estar aquí les recuerdo que la ficción está en nuestras manos y desde tampico tamaulipas méxico les mando unos abrazos poderosos y